Hola, hoy estoy en la Universidad Autónoma de Madrid y me he traído a un amigo. Estamos en los sextos Diálogos del Agua, unas conferencias organizadas por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Los que no seáis de Soria, porque los de Soria ya lo habréis pillado, os preguntaréis qué hace este duromedario aquí al lado. Pues bueno, vamos a averiguarlo ahora con nuestro gerente, con el gerente de Cibesbundi, Joaquín Alcalde. Ahora les vamos a llevar a un lugar muy especial que se encuentra en este pará. Hola, aquí hay un oasis de color y de arte. Nos encontramos en la ermita mozárabe de San Baudelio, en el pueblo de Casillas de Berlanga, en Soria. Una auténtica joya del arte mozárabe y románico de nuestro país. Y como en todos los oasis, hay una palmera, la que acabáis de ver. No hace falta decir que los oasis son unos ecosistemas que se caracterizan fundamentalmente por la existencia de palmeras y la gestión de los recursos hidrográficos en esas cuencas, en esas áreas. Los oasis son ecosistemas artificiales que se crearon a lo largo de la ruta de las caravanas, en las zonas más desérticas del Magreb. Muy pronto se convirtieron en zonas económicamente muy pujantes y también fueron los grandes depositarios de la cultura en aquellos tiempos, ya que el ir y venir de las caravanas y sobre todo la expulsión de los árabes de nuestro país en 1492 supuso que muchos de ellos se convirtieran en los depósitos de la cultura de aquel tiempo. Aún hoy, en la mayor parte de estos lugares existen lo que denominamos las bibliotecas andalusíes, que son las que mantienen el acervo cultural de aquellos antepasados nuestros. Los oasis se han considerado siempre como un ejemplo de desarrollo sostenible y de gestión sostenible de los recursos, especialmente de los recursos hídricos, uno de los más escasos en estos ambientes. Precisamente sobre los recursos hídricos es sobre lo que trata el trabajo que Cibes Mundi realiza en el Magreb dentro del programa PACO, de acciones concertadas en los oasis. Cibes Mundi trabaja desde el año 2004 en diferentes oasis del Magreb, en Túnez, Marruecos, Argelia y Mauritania, de la mano de financiadores tan importantes como la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECIP, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores francés y otras administraciones públicas españolas, como Agencia Catalana, Diputación de Almería, Universidad Complutense, etc. Realizamos nuestro trabajo en red, en colaboración con organizaciones locales de los cuatro países del Magreb y organizaciones francesas en lo que denominamos el RADO, Red de Ayuda a los Oasis. Especial mención tiene la financiación que Cibes Mundi recibe por parte de la Fundación La Caixa de medio millón de euros para trabajar en algunas áreas de este programa PACO. Trabajamos con La Caixa desde hace tres años en diferentes acciones que les vamos a contar. En Túnez trabajamos en el oasis de Cheniní, en Gavés, en el Golfo de Gavés. Precisamente este oasis es uno de los más peculiares del Magreb, ya que es un oasis de carácter marítimo, está muy cerca del mar, aproximadamente a unos 10-12 kilómetros del mar. En este lugar trabajamos con la organización local ASOC desde hace varios años en la recuperación de semillas autóctonas, de semillas autóctonas del oasis, un poco para recuperar la biodiversidad del oasis. Como anécdota, contarles que nos hemos encontrado con casos curiosísimos, como ciruelos que solamente existen en China, en algunas partes de Arabia y en este oasis tan peculiar de Túnez. Asimismo, también trabajamos en este lugar en la gestión de los recursos hídricos propios del oasis. En Argelia trabajamos en la mítica ciudad de Gardaya, a 700 kilómetros al sur de la capital de Argel. En Gardaya, también conocida como la Pentápolis, una de las ciudades santas del Islam, trabajamos concretamente en el palmeral de Bení y Isguén, con la asociación local APEP, tratando de conservar los recursos vegetales y los recursos hídricos que quedan en aquel palmeral. El palmeral de Bení y Isguén fue creado por el pueblo Moza Vita hace más de mil años y ha conseguido progresar hasta hoy, siendo fuente de sustento económico y cultural de todo aquel pueblo. En la actualidad, la situación del palmeral de Bení y Isguén es bastante compleja, ya que se han abandonado los usos tradicionales de este palmeral y muchos jóvenes han marchado a trabajar a Gardaya, abandonando las tareas clásicas. Ya no quedan felabs, no quedan prácticamente agricultores clásicos que se dediquen al mantenimiento del oasis y por eso Cibes Mundi está trabajando de la mano de la asociación local APEP, para que esto no suceda y se pueda mantener el ecosistema. Concretamente, uno de los problemas más graves que en este momento tiene el palmeral de Bení y Isguén es la colmatación de su Owez. Como decía anteriormente, la falta de trabajos tradicionales en la agricultura ha provocado que se colmaten los Owez, nadie se encargue de sacar los lodos después de la época de lluvias y eso ha causado que se hayan cegado muchos pozos, muchas cisternas, que se construyeron en algunos casos en la Edad Media, para poder recargar el acuífero de este ecosistema, de este palmeral. Gracias a la recuperación de muchos de estos pozos y a la limpieza de los Owez, el palmeral de Bení y Isguén pudo salir indemne de las inundaciones que soportó en el año 2008. En Marruecos, Cibes Mundi trabaja en la ciudad de Tata, al sur, concretamente en varios palmerales que rodean a esta ciudad. Nuestro trabajo es muy similar al que estamos haciendo en otros lugares. Consiste en la recuperación de las tradiciones del oasis, recuperar especies autóctonas del oasis, potenciar los modos de la agricultura y la ganadería tradicionales y, sobre todo en este caso, nos estamos centrando mucho en la gestión de los recursos hídricos, ya que es una zona donde escasean bastante este recurso, el agua. En Tata, fundamentalmente, el problema con el que nos encontramos es que la población ha abandonado los palmerales, sobre todo la población joven, para marchar hacia las grandes ciudades en busca de trabajo. Esto mismo ha sucedido en España, no hace muchos años, por lo que no nos resulta nuevo. Por último, Cibes Mundi trabaja en Mauritania, en la zona del oasis de Tijilla, en varios palmerales, y también trabaja en los alrededores de la capital de Noachot y en zonas del sur del país, junto al río Senegal. En el palmeral de Tijilla, nuestro trabajo es similar al anterior y consiste en recuperar las labores tradicionales que se han hecho siempre en los oasis, mejorando los recursos hídricos para que su gestión sea más eficiente y más eficaz. En Noachot, la capital de Mauritania, trabajamos junto a la Agencia Española de Cooperación en un proyecto para potenciar los huertos urbanos en la ciudad. Concretamente, trabajamos en el barrio de Darnaim, con una cooperativa de agricultores urbanos, asesorándole sobre el manejo hídrico para el riego de sus huertas. En el sur, en la ciudad de Caedi, en la ribera del río Senegal, Cibes Mundi trabaja con la financiación de la Agencia Española de Cooperación en un importantísimo proyecto de seguridad alimentaria. Concretamente, en este proyecto, también gira alrededor de la gestión de los recursos hídricos, sobre todo, poniendo a disposición de los pequeños agricultores sistemas de riego eficientes. Bueno, pues ya está. La solución al enigma es que este dromedario está entre los espléndidos frescos que se pueden ver en esta ermita, en la ermita de San Baudelio. Como seguramente os habrán entrado ganas de venir a Soria cuando hayáis visto lo que os hemos enseñado, pues aquí tenéis un par de sugerencias de direcciones web en las que os pueden dar todo tipo de información. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!